Se ha mantenido algún encuentro con empresarios. Este ha sido el último. Ante 200 personas, don Felipe ha reiterado que es el momento ideal para invertir en España y ha mandado este mensaje de apoyo a las pymes de nuestro país que se han lanzado a la conquista del mercado extranjero. La internacionalización de sus actividades forme ya parte permanente de su cultura empresarial. Y para dejar un buen sabor final, los príncipes han visitado una exposición de tapas.